El comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes adelantó que en unas horas sostendrá una reunión en el municipio de Apatzingán con líderes de la Fuerza Rural inconformes, lo anterior luego de la serie de manifestaciones y bloqueos que se registraron el pasado fin de semana en algunos municipios. Advirtió que quedarán aclarados todos los puntos, entre ellos se tomarán decisiones como la renovación de credenciales de un grupo de integrantes de la Fuerza Rural que vencen hoy, 15 de diciembre. Señaló que este día será definitorio para determinar qué pasará con este grupo de la Fuerza Rural en la entidad, que tenía movilidad y que fue creado para internarse en la sierra y otros lugares con la finalidad de capturar a los líderes de los Caballeros Templarios, grupo que dijo hace unos días se había determinado que ya no tenía razón de ser. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Mariacel Varela.